Música ¿Estás cansado de ser el maldito pobre que se queda sin jugar a Overwatch? ¿Estás cansado de no poder experimentar una verdadera aventura FPS con poderes? ¿Estás cansado de ser un maldito perdedor que se queda en la esquina sin hacer nada? No te preocupes, llega a ti, paladins, el overwatch de pobres Pues amigos de youtube soy yo dios con un nuevo video espero que estén happy happy panda Y el día de hoy vengo con otro MOBA pues yo le llamo MOBA porque todos estos FPS que son así con poderes en arena Para mí son MOBAs porque pues encajan perfecto con la descripción Así que ya sabéis este tipo de juegos los tomaremos como MOBAs Y si, paladins es un juego que tiene sus semejanzas con Overwatch Obviamente no es tan wow, pero es gratuito, está en este momento en beta cerrada Pero no es muy complicado conseguir el código de activación para la beta Simplemente ingresas a la página que te la dejaré acá en la descripción Y mandas un correo, te inscribes a la beta y esperas que te llegue No hay más problema de eso, en estos días se han estado repartiendo más betas Que por cierto fue en estos días que me mandaron a mí la beta Así que atacad, atacad Simplemente entra y disfruta el juego De momento está en inglés, es de la misma empresa Situways creo que se llama De juegos como Smite que muchos conocerán Y pues si, el juego está muy bueno, así que vamos a por una partidita Listo, pues vamos a empezar con la partida y vamos a, primero que todo Vamos a escoger una build, creo que se llaman estos, esta No sé, yo todavía soy muy noob en el juego, literal esta es mi tercera partida Pero, pues algo sí podré enseñar, algo sí podré mostrarles para que al menos se animen a jugar esto Como ven acá están las cosas de poderes acá abajo El miércoles no puede elegir Yo me escogí a esta tipa porque tiene una águila, ya literal No sabía cuál elegirme y esta tiene una águilita Como ven no son los clásicos Q, W, E, R, sino que te mueves con la W, A, S, D Con la Q, un poder, con la F otro y con el click derecho otro Así que ya vamos a ver qué pasa con esta tipa La, 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 saltando, saltando, que yo soy feliz El juego por cierto cuando salga va a salir free to play, no es que beta y luego Eh, sí, 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 sí Listo Muere Muere, 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 muere Listo, 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 muerto uno, muerto uno, muerto el otro, muerto el otro Muerto, dije Aquí saltamos Ay, mierda Tú pa' dónde vas, tú pa' dónde vas Tú pa' dónde vas, tú pa' dónde vas Muere, muerta ¿Esto quién es? Eh, nada Muerto, 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 muerto Listo Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Como en el juego está muy, pero que muy bien Está Está rico, está Juga, está chiculento Porque estos árboles vayan en contra mía No, 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 pa' atrás, pa' atrás Bebé, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Listo Muere Tómalo eso Tómalo Otro muerto Eh, cada vez que matas un enemigo Un héroe enemigo Eh, suelta como una Una cosita de vida Estas Y si tú la coges Pues te recuperas, obviamente Muerto Tómalo 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 de tu madre Lo de tu hermana Lo de tu prima Lo de todas Tómalo Muerto Maldito pro Y, por ejemplo En este tipo de juego Creo que hay dos tipos de juego Hay que capturar la arena Esta Hasta que Llegue a Ese medio Que vemos ahí Y Cuando se llegue a ese medio Va Empezar Lo de Acompañar con una carreta Y armas Y llevarla hasta la base enemiga Y ahí se acaba el primer round Generalmente son tres rounds Pero, eh No sé, no me ha pasado Como dije Esta es mi Mi segunda partida Pero claro Pues ya había Visto el juego Cuando mandé Para la beta Listo Esto es lo que hay que acompañar Vamos Vamos muchachos Vamos Otro muerto Otro muerto No sé Ni idea Si el voy a saltar O a ver Bueno, se nota Lo noob Se nota, se nota Vamos Pero porque hay tantos Tómalo Tomalo Uy Me mataron No podré ver Cómo va La kill Uy Ay, acá puedo ver Uh Fabuloso Como veía Estaba jugando Contra No, estaba jugando Yo solo No con personas Acá estoy jugando Personas contra bots Porque tampoco es el caso De apestar Pero no Nunca me había Pues en la prima partida No me mataron Entonces No sabía que eso Se podía ver Esto que Ult Util Ult Imagino que utilidad O qué Eh ¿Es el que llama su utilidad? No, no sé Que sea eso Me toca aprender más Tómalo 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 Ja Por el ver Listo Y como ven La carreta esa Llegó a la base Entonces ya lo que hay que hacer Es prepararse para el siguiente round Acá se eligen las cartas Que habíamos Preseleccionado Un pack antes Y tenemos 418 puntos Lo que Los ataques No, yo quiero ponerme daño Increíble Listo Esto incrementa Mi velocidad de ataque Y ya que Vamos a ponernos Algo de 100 Rehuso Y Chief Para montarnos Al carrito Y listo Vamos a por ello Hay que defender Por ello Uy, ya que nos dio velocidad No sé No sé cómo se hará Para dar esos efectos secundarios O si será algo De Lo imagino que Me imagino Debe ser algo De las cartas Porque no lo hizo En toda la partida Pasada Y sí, pues Las cartas Que yo sepa Se pueden Preprogramar Puedes formar Tu propio pack Por así decirlo Tu propia build Pero De momento Yo no sé cómo hacerlo Ni sé cómo conseguir Más cartas Ni nada Listo Este muerto Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro No, pues Podremos montar ahí De alguna manera Todo malo Ah, sí, se puede A ver Curioso No, no, no puede ¿Quién está atacando? Ah, es simple Tómalo Tómalo Ahí viene otro Ahí viene otro Listo, listo, listo F***, f***, f*** Aquí hay vía Aquí hay vía Aquí hay vía Aquí hay vía Eso Muy bien, muy bien Vía Vía Perfecto Tómalo Listo Otro muerto Y creo que nos mataron Al amiguito Creo Pa' dónde se fue Esta gente Caballín Tómalo 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 Este muerto A ver qué dice ahora No estoy seguro De qué signifique Eso Pero Push Sucede New run Listo Este round Si es igual Que lo anterior Simplemente Esperad Yo le digo acá Cositas No puedo elegirme 20 segundos 20 segundos Eh, yo voy a poner Estos Bueno Vamos a por esto Listo Aquí es igual que la última partida Que yo jugué Simplemente hay que capturar otra vez la base Y terminará Eso No hay que volverla a llevar allá Creo Así que Veamos qué pasa Pero el juego está Está adictivo Está adictivo Tómalo 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 Toma 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 Ah, sí Ah, porque te dejan plantado Ah, puto Muerto What Ah, what Matarme entre dos Dice ahí A ver, yo llevo 21 eliminaciones Una kill solo O sea, que yo la haya matado sin ayuda Imagino Dos muertes No sé qué es Beast Scream Y Crayto 120 Ah, muy bien Creo Pero me sigue Eh Bueno, ya lo capturaron Como ven Somente había que capturarlo Y se ganó la partida ¿Qué significará eso? Interesante Bueno, sí En el caso, chicos Espero que les haya gustado la partida Espero que se animen a jugar el juego Que se animen a mandar para la beta Y veamos A ver si acá se puede ver algo Con relación a los demás Score Ah, sí Acá se puede ver Eh Él O sea No sé Bueno, dos veces maté Eh, dos kills solo Damage No sé qué es eso Él No sé qué es eso Score Bueno, fue como el más El menos mejor de la partida Pero bueno No importa El caso es que ganamos Y Como dije Espero que se animen a jugar el juego Que la beta en serio es muy fácil Requiere paciencia Y nada más Espero que me veas en un próximo video Chao No importa No importa No importa Bien Ah Tu Yo